No volver atrás. Ese fue el pedido de los miles de asistentes al cierre de campaña de Kamala Harris en la elipse de Washington D.C. Si Donald Trump es elegido, entrará a la Casa Blanca con una lista de enemigos, mientras que si yo soy electa, iré con una lista de tareas. La candidata a la presidencia por el Partido Demócrata inició su discurso marcando distancia con su rival Donald Trump y pidió pasar de página. Kamala Harris dijo que esta elección es entre dos modelos de país, uno en libertad y otro en caos y división. Desde la campaña de Kamala Harris aseguraron que hubo más de 75.000 personas que asistieron al evento. La vicepresidenta dijo que va a trabajar para aprobar el proyecto de ley para asegurar la frontera y remover a los criminales que entraron ilegalmente al país. La jornada comenzó esta mañana con un gran operativo de seguridad en la capital que contó con cierres de calles, vallas de más de dos metros de altura y la presencia de miles de agentes de policía y el servicio secreto que estuvieron a cargo de los controles. El acto se celebró en el mismo parque en el que en el 6 de enero del 2021 el entonces presidente Donald Trump llamó a sus partidarios a marchar hacia el Capitolio. Yo creo que los candidatos son muy diferentes, yo creo que la división que está creando Donald Trump no está bien para nuestro pueblo. Yo como alguien que no me identifico como demócrata o como republicano, siento que este lado yo me identifico más con ellos y que le dan la bienvenida a gente que tiene diferentes pensamientos. Representantes de la comunidad hispana que estuvieron presentes señalaron lo que significa para ellos esta votación. Está mucho en juego si tenés un familiar inmigrante, un hermano gay, si les importas a tus hijos, tenés que pelear por esta elección porque es súper importante salir y votar. El racismo no puede volver, la división no puede volver a este país. Y mañana la agenda de Kamala Harris continúa en Carolina del Norte, uno de los estados claves para esta contienda electoral en donde va a votar anticipadamente. Agresó al estudio. Gracias. Gracias.